Los videos de Luisito probando comida callejera a mí me llenan de vida, a ustedes les llenas de vida y nos antojamos o nos asqueamos juntos. A ver, vamos a ver el de Luisito. ¿Qué tal, eh? Sazonado con tinta, con el sabor de las noticias del día de hoy. Verga. Pero eso pasa en muchos lugares, eh. Luisito ya ha comido en lugares donde le dan la comida literalmente con grasa que desprende la tinta en un periódico. ¡A la madre, güey! ¡Ay, pica horrible esto! ¡Oh! ¡Spicy! ¡Spicy! Ok, esto es en India. Bueno, es que no doy la introducción bien. Este es probando comida callejera en India. La más picante que he probado. No tienes Windows. No, no tengo Windows. Yo sé que India es un lugar muy turístico y muy padre y con una cultura muy distinta, pero personalmente creo que es uno de los lugares que menos me llama la atención visitar, porque es un tipo de turismo muy distinto al que a mí me gusta. Y mira que tiene cosas muy bonitas, pero yo lo veo y veo todo lo que se puede hacer en India y digo, no creo que si viaje me lleve una de las mejores experiencias de mi vida. No me ha llamado nunca la atención el lugar. Amigos, amigas, bienvenidos a una edición más de Lucillo el Gordillo. En esta ocasión nos hemos transportado al país, que digo país, al subcontinente de India. Un país masivo, caótico, con muchísima cultura, muchísima tradición, en donde por supuesto la comida deliciosa, engordante callejera no puede faltar. Por todas las calles hay puestitos de cientos de platillos diferentes. La variedad gastronómica callejera en este país es... No me llama nada la atención tampoco la comida que se ve ahí. Hay mucho guiso, hay mucha lenteja, mucho picante además. No sé, nunca me ha llamado nada de la comida de la India. Es tan amplia que en este video no vamos a abarcar ni un 5% de todo lo que hay. Pero vamos a intentarlo, vamos a degustar, vamos a devorar. Claro que sí, como siempre, vamos a engordar. Por lo que hemos visto en nuestra estadía en India, la comida suele ser muy barata. Literalmente es un chile empanizado con quién sabe qué, cebolla a la ce... Y suele ser sobre todo muy picante. Les aseguro que 9 de cada 10 platillos que ustedes coman en India van a picar y van a picar en serio. Por mucho que los locales les digan, no, pica poquito, pica poquito, no. Tu boca va a estar en juego, vas a acabar todo. Mira, además la gente, la gente ahí es muy curiosa. Me acuerdo, creo que era en Pakistán, a Luisito lo veían grabar, lo invitaban a la casa, le ofrecien cigarrillos porque en ese lado del mundo es muy común que la gente te ofrezca cigarrillos a lo que cuenta Luisito. Les gusta mucho posar en cámara. Y algo que he visto mucho en los videos que ha subido Luisito en India es que la gente sí como que... Como que le vale madres que está grabando y se pone así. Como que casi, casi se pone al frente, ¿sabes? Embón con los labios hinchados. Entonces, bueno, suficiente introducción. Vamos a aventurarnos que la gastronomía callejera en India nos espera. Vamos a darle. Pues comencemos con esto. Debo mencionar que la mayoría de la comida callejera en India es muy barata. Casi todo te cuesta de a medio dólar o menos. Y, hey, esto sí, con la comida de la calle aquí tienes que irte con mucho cuidado. Muchos de los platillos se preparan con las manos, no en las mejores condiciones, al menos cuando eres un extranjero. Tu estómago no está listo. Entonces, sí, tiene que ser... Literalmente, ese vato llegó y le hizo así a la comida. Nada de machacarlo, nada de nada. O sea, con sus pinches manitas así. Probaditas, nadie te dice que no estés probando. Pero sí, de a poquito, con cuidado. Y, bueno, primer platillo que vamos a degustar. Este se llama alutiqui. ¡Qué guau! Es un festín, de verdad. Este platillo es una fiesta de... Cebolla cruda. Este platillo se ve apestoso, ¿sabes? Cebolla cruda, el guiso también a doler un montón. Sabores. La base en sí es una tortilla de papa, ¿ok? Es papa molida. La fríen, la muelen en un plato y le proceden a echar, uff, muchísimas cosas. Le ponen un puré y salsa de garbanzo, después le ponen una salsa de tamarindo, luego le echan fideos de garbanzo, tomate, cebolla, un poquito de yogur. Se lo mezclan todo y da como resultado esta belleza de... ¿Un poquito de yogur? ...platillo. Este platillo se come con cuchara porque es demasiado aguoso. Pero muchos de los platillos que se ven en la calle y en general de la gastronomía de India son con las manos. Pues venga, agarremos de todo un poquito para degustarlo bien. ¿Vieron el video que subió? Este ya lo vi entonces por eso no lo vi en directo. ¿Vieron el que subió de cortándose el cabello en una peluquería de la calle de la India? Luisito es un guerrero, loco. Luisito es un puto guerrero. Se le mide a cosas que muy pocos turistas se medirían. Ojo, que allá los locales evidentemente pues lo tienen arraigado a sus costumbres. Pero pues de este lado del mundo, este tipo de comidas, este tipo de preparaciones, este tipo de costumbres, pues no son comunes. Ahí está. Yo creo que ahí tenemos... La cuchara no es desechable. Supongo que también la higiene de la cuchara no será la mejor. Porque pues también la higiene ya de por sí de la preparación de los alimentos es muy distinta a la de acá. ¿Suficiente? Provechito. Show bottom. ¡Ah, miren! Curiosamente, este no pica. Todo lo demás que yo he probado les juro que pica. Este curiosamente no. ¿Será que no agarré suficiente? Vamos a agarrar un poquito más adentro. ¡Ah, no, sí! Ahí está. Ahí está, ya pico. Casi ni toca la cuchara. Pues es normal, es que también tienes que pensar. Es como cuando... A ver, quieras o no, el local está mucho más preparado para este tipo de cosas. Para este tipo de preparaciones y todo eso. Una persona de occidente y además con un buen nivel de vida como lo tiene Luisito Comunica, pues puede ser muy propenso a que algo de esto le pueda hacer mal. Ya solamente la poca higiene de una cuchara hasta la propia comida como tal. Muy alarmante. Es como un picazón de especias por cómo preparan los garbanzos. Y la verdad es que me sabe una comida muy nutritiva. ¿Se comerá todo? Nah, nunca se come todo completo. Hay pocas veces que ha dicho, ¡No, hombre! Esto sí me lo como todo, amigos. Está muy bueno. Es pocas las veces que ha dicho eso. Por lo general, está muy rico. Vamos a lo siguiente. Pueden ver, en este platillo no hay carne. Y aprovecho para contarles que un gran porcentaje de la población de India es vegetariano. Empezando porque no comen nada de carne de vaca, pues la vaca es considerada sagrada. No comen cerdo porque el cerdo es considerado como un animal sucio. Entonces comen cordero, comen pollito, comen pescado. Pero muchos de los platillos que ves en general son completamente... Madres, qué jodido estar en un mundo sin carne de res y sin carne de puerco. Qué jodido. A ver, el pollo siempre te va a quedar y el pollo siempre será la salvación, creo yo. Vegetarianos. Pues este me ha gustado. Siento que estoy comiendo completo. No me ha picado mucho. Muy bueno. Muy sabroso. Este, por ejemplo, no tiene nada de carne. Sustancioso. Le voy a dar su excelente 9 de 10. Vamos a ver qué más nos encontramos. No me lo comería. Este definitivamente no lo probaría. Yo viví ahí tres años. Terminé odiando el pollo. Claro, porque eran las pocas alternativas que te quedaban, ¿no? Oigan, estoy asombrado con lo barato que... Mira, mira, mira. O sea, también, o sea... Es muy cagado. Estar ahí literalmente como público en vivo, ¿sabes? Es un poco intimidante. Es la comida en India. Este platillo a mis espaldas se llama Dalbati. Te venden el platito en 50 rupias. Un buen platito. Como un poquito más de medio dólar. Y básicamente es pan de trigo con lentejas picantes. Dalbati, de hecho, significa pan de lenteja. Entonces, bueno, vamos a probar. Agarra el pancito. Lo muele. Estaría bien que te lo dejaran moler. O sea, tú con tus manos, ¿sabes? Su platito, ¿ok? Ok, le puso hasta doble pan. La verdad, nada mal, ¿eh? Nada, nada... A triple. ¡Holo, borbo! No, sí, es un platillo completo esto. Y vean, esto es lo que pica. La lenteja, ¿ok? Eso es lo que nos va a causar dolores en la noche. Vean, hasta cucharita me incluyó mi brother. Pero, a ver, realmente me incluyó la cuchara porque me vio turista, porque me vio extranjero. Ellos lo comen con la mano, ¿eh? Así, ñam, 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 como va. Pero, pues, la verdad, la cucharita se agradece. Shoe bottom, buen provecho en Indy. Ay, si ya me está hasta quemando los pelos de la nariz esto, ¿eh? Provechito. ¡A su madre! ¡Pica! No, pero pica muchísimo. A ver, no ha dicho si está rico, ¿eh? Lo anterior dijo que se sentía bien como si estuviera comiendo un completo, pero no dijo si estaba rico o no. Yo quiero saber si verdaderamente esto está bueno, porque tiene una pinta de estar más malo que... Ya me están explicando la razón por la que pica mucho. Es que, vean, tiene esto la guindilla verde, el chile verde, que es esto de acá. No, y no manches, sí está pero duro, ¿eh? Pesadito, pesadito. Pues ahí les va. La descripción que yo les puedo dar sabe a la sopa de lentejas que te hace tu abuelita de siempre. Pero, como si le hubiera rebanado cuatro chiles habanero, los... No me gusta. Además que yo tengo un problema muy fuerte con las lentejas. Las lentejas no me gustan y tampoco me gusta ni lo caldoso ni lo picante. O sea, a mí cualquier tipo de sopa no me gusta. Y lo picante, pues, tiene que ser muy poquito picante. Literal, creo que lo que yo no suelo comer, en India se come completamente todo junto. Molió, lo revolvió todo junto. A eso sabe con el pancito que le da una buena textura. Por su sabor yo le daría su ocho, pero porque pica de amadres... ¿Cómo no te van a gustar las lentejas? O sea, yo tengo muy poquitas cosas que neta me gustan cero. Lentejas. Los frijoles, antes los toleraba menos, ahorita los tolero un poquito más. Las sopas, las sopas no me gustan, nunca me han gustado. Y lo muy picante, pues, tampoco lo disfruto. Son las pocas cosas que en verdad no me gustan. No le voy a dar personalmente sus seis, sino no me lo comería completo. A menos que quiera yo rasguñar las paredes del baño toda la noche. Vamos a probar otras delicias. No me lo comería tampoco. Algo que tiene que haber en India que en verdad es un manjar. Tiene que haber algo que verdaderamente tú lo veas y digas... Entramos a un bollinale, que son las cocinas tradicionales económicas. Aquí es el típico sitio de, llamémosle comida corrida, donde comen los oficinistas, comerciantes, etc. Todo mundo y están por todas las zonas para comer a un buen precio. Lo que se suele comer en estos sitios, en los bollinales, son tali. Que tali, como tal, se refiere a la bandeja de metal, tal como la estamos viendo aquí. Y puede tener muchas cosas. Lo puedes pedir tal vez con arroz, con un platito acá. Puede ser muy vasto, ¿ok? Y así lo vas mezclando todo. Y yo pedí esta tortilla que le llaman aluparata, que puede ser de muchas cosas. La más tradicional es de papa con cebolla, ¿ok? Básicamente la masa, la mezclan con la papita, con la cebolla, la ponen al comal, a la plancha, y ya queda esta tortillita sabrosa. Se acompaña con el yogur, se acompaña con las lentejas picantes, se acompaña con pícol, que es como pepinillo, con chile verde, con muchas cosas. A veces hasta mango le pueden poner. Esto se come, obviamente, tradicionalmente con las manos. Como es, partimos así. Uy, está aceitoso esta. Está grasosito. Y sí, vean, ya estamos viendo cómo está relleno de una. De hecho, le pusieron lo que es la papa, le pusieron lo que es cebolla. Esta es la versión de las gorditas en India, básicamente. O de las arepas en India. Y también vemos que le puso unas pupusas en India. Las hierbitas como para falsazón sabroso. O un pelo verde, ¿no? No sabemos. Ok, entonces, chequen. Como funciona es agarras, lo haces como un taquito, llamémosle, y lo remojas aquí. Algo me dice que esto va a picar, pero duro. Provechito. Este lo probaría. Este sí llegaría a probarlo. Tal vez lo de las lentejas lo omitiría. Lo probaría con la salsa blanca, que no tengo ni idea que sea. Sé que todavía el chat va a decir que es cum. Si eso quieren creer y son felices creyendo que Lucito va a cumiar esa tortilla, no puedo yo decirles que no lo hagan. Yogurt. Pero este sería... Este no me veo no probándolo. Si se llegara a presentar la oportunidad, lo probaría. Pues a ver, pica, pero tampoco así que tú digas insoportable. De hecho, este yo diría que sí pica rico. Ahora, el que sí me va a picar yo creo que muchísimo va a ser este, el pickle. Esa salsa también. Vamos a bañarle. Provechito. Es que siento que la tortilla como tal está buena. ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! No este sí pica, pero duro. Porque el Lucito como andas en chila se vuelve el Lucito como unica. ¡Ay, caramba! De una. De hecho, aquí les voy a un dato muy curioso. Se dice que en India los lugares donde comen más gente son los lugares más calurosos. Ahorita estamos nosotros en una zona muy grande que se llama Rajasthan, que es conocida por ser muy, muy calurosa. De hecho, esta ciudad en la que estamos es como un gran destino de verano. Y comen picante porque dicen que... Se vuelve el Lucito. Dije se vuelve el Lucito como unica, ¿verdad? Quise decir se vuelve Bart Simpson. Esto hace que sudes, ¿no? Cuando comes mucho picante estás sude y sude. Y esto ayuda a que mantengas tu temperatura corporal en óptimas condiciones. No sé ustedes qué opinan. ¿Les hace sentido? Pero es como la lógica. O sea, están diciendo que la comida en este lugar caliente suele enchilar para que sudes y el sudor haga que tú tengas la temperatura ambiente del lugar. También este lugar debe oler muy fuerte. Pero muy fuerte. Que usan aquí en India de los lugares. Aún así tiene sentido, ¿sí? Mientras más caluroso, más picante comen. Pues miren, a este la verdad yo le voy a dar su nueve. La verdad es muy rico. Si te comes nada más la tortillita, no habría por qué picarte. Pero es que el Luisito es de buen comer. Se ve que le gusta probar cosas y que incluso disfruta de hacerlo, ¿sabes? Yo me como eso y seguramente le dé un 5 de 10. Y probablemente me haya gustado. Y es más como un acompañante. Esta no es una comida completa. Sigamos degustando. ¡Chocolate! Después de tanta comida picante, hora de gustarnos tantito el paladar. India tiene unos dulces de verdad deliciosos. Pancitos por todos lados. Esto puede gustar. Los caramelos y los dulcitos aquí son exquisitos. El más tradicional, sin duda, se llama gulab yamun. Que es esta belleza que tengo aquí. Gulab significa agua de rosas y yamun significa masa, bolita de masa. Entonces, como nos lo dice su nombre, son bolitas de masa endulzadas con miel hecha a base de pétalos de rosa. Mira, no tenía zapatos. La primera vez que lo pruebas, la verdad es que empalaga muchísimo, pero ya luego le agarras el gusto. Por 20 rupias me han vendido esto. Creo que he probado algo similar en Colombia. Amigos de Colombia, ¿no les recuerda algo que se puede dar en una novena en diciembre? Porque parece... No, ojo. No buñuelos. Esto no son buñuelos. A lo otro que dan... A no ser... Estas dos bolitas, que son como unos 25 centavos de dólar. Provechito con todo y miel. Brevas. Yo creo que ha de saber como a brevas. Ándale. No a buñuelos, pero sí como a brevas. Ah, sí. Esto es lo que mi boca necesitaba. Con esto se ha calmado el fuego. La verdad está... Esto lo probaría. Lo probaría, pero sé que es un sabor que creo que ya he probado. Buñísimo. 10 de 10 a este postrazo. Necesitaba esto mi paladar. Necesitaba esto mi estómago. Ustedes saben que yo soy muy fan de lo dulce. Vamos. De regreso a las cosas saladas después de estos manjares. A ver, a ver. Pero hay más dulces, ¿no? Probemos ahora un platillo más nocturno. Este es Milchibara. Veámoslo. Podríamos pensar que tiene la forma de un animalito. Parece una rata, loco. Esto, un ratón ahí abajo. Parece una rata, cabrón. Ala, sí parece un ratón, ¿no? Una ballena miniatura. Un ajolote. Pues no. La verdad es que es un chile verde bañado. Mira, aparte te agarran la comida con todos esos anillos. Vete bien a la chingada. Pon harina de garbanzo. Le ponen otros vegetales así picaditos. Proceden a freírlo y listo. Es el platillo Milchibara. Te lo venden en 20 rupias la unidad. Te lo dan así muy auténtico en tu hojita de... Así ven los yanquis nuestra comida. También, sí. Es que todo es de cultura, ¿sabes? Obviamente, sí. A lo mejor si a algún estadounidense le enseñas un puestico de tacos muy de calle, a lo mejor y también se espanta muy cabrón. Eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, a lo mejor a un estadounidense le pones, no sé, un puesto de chicharrones de Colombia también, ¿sabes? Si confirmo, vivo en USA y sí se ve así. Sí, entiendo. Es cosa cultural. Pero, bueno, es que también yo creo que alguien, no sé, un europeo, ve al taquero sin guantes, pelando la carne, poniéndose la tortilla en la mano, pa, pa, y cerrando el taco y poniéndolo en un plato, yo creo que igual puede sentir un poquito esta sensación. Es un choque cultural. Simplemente es eso. Para esta gente esto es maravilloso y está perfecto. Confirmo, vivo en China. Ay, no mames. No puedes hablar, estás en China. De periódico, miren nada más, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Sazonado con tinta, con el sabor de las noticias del día de hoy. Vas comiéndote tu chilito y vas entrenándote un chilito. Aunque también te digo, los gringos, dependiendo de dónde, en Nueva York, tú ves puestitos de perros calientes que igual pueden tener la misma calidad que esto que estamos viendo, ¿eh? Los perritos calientes de Nueva York es una trampa para turistas. Porque yo no creo que ningún new yorkino se chingue uno de esos hot dogs porque se vea leguas que tienen pésima calidad. Subió el dólar. Un famoso fue infiel. Van a sacar otra película de Marvel. Noticias de día con día. Pues venga, probemos. Sí serían los tres dólares. El mismo joven que me lo vendió aquí me dijo así como de, cuidado, carnal, pica, ¿ok? Entonces, para que este brother me diga que pica, es porque debe picar mucho. Vamos a ver, vamos a probar nuestro mil chibara de 20 rupias. Híjole, estoy nervioso. Vamos a darle, provechito. Dijo que enchilaba, ¿no? ¡A la madre, güey! ¡Ay, pica horrible esto! ¡Spicy! ¡Ay, caramba! Oigan, no, sí, la verdad sí pica. Ok, sí pica. Es la única moriría que le voy a dar. No sé por qué me haría más tortura. No sé si se vea, pero ahí están como las semillitas del chile. ¡Ay, no, sí pica duro, eh! Acabo esto y sufrimiento, tortura. Sí, no, no morderé más. Pero miren que no está tan mal. Me recuerda mucho, por ejemplo, en México, en mi país, comemos mucho algo que se llama el chile capeado. Más o menos por ahí va la cosa, más o menos por ahí va el sabor. Lo que sí este se siente muy, pero sumamente grasoso. Híjole, pues la verdad yo no lo pediría por gusto, pero entiendo por qué les gustaría a ellos. Vamos por más delicias, pero antes un poquito de yogur. Esto sí tiene mi lengua quemándose. Hasta el momento lo único que probaría sería el dulce. La verdad. Por supuesto no podemos estar haciendo un video de comida callejera en India sin hablar sobre pan pactí, un platillo, digámosle, que los indios ingieren para hacer digestión. Digamos que te echaste tu enorme platillo vegetariano, te picó muchísimo. Me encanta como todos los locales miran al besito con cara de felicidad. Eso sí, en esta parte del mundo en verdad reciben muy bien a los turistas o en la mayoría del tiempo eso parece. La mayoría del tiempo pareciera. Las uñas no. Toma, echaste tu... Que los indios ingieren para hacer digestión. Diz... Si están llenas de mierda. A la virga. Digamos que te echaste tu enorme platillo vegetariano, te picó muchísimo. Amigos, no seamos hipócritas. Aquí el taquero no crean que se lava las manos cada taquito que les hace. No señor. Y con la misma carne con la que corta la carne, agarra la tortilla y prepara el platillo, a lo mejor se sacó un moquito previamente. No seamos hipócritas. El estómago te está rogando algo para digestión. Vienes a uno de estos puestos de la calle que de verdad están por muchas esquinas. Y le pides por unas 40 rupias, unos 45 centavos de dólar, un rollito de... Es que se suya sin estas muñeras de caca. Pan pack tea. Pan pack tea es algo complicadísimo. Es una creación gourmet. Este hombre de aquí es un chef, ¿ok? Es lo que es. Hay que darle el mérito que se merece. Chequen aquí, la base es pan, la hoja verde. Después le ponen cal, luego cal con tabaco. Ese es opcional, puedes pedirlos. No mames, no mames, ¿qué coño es esto, loco? Comer tab... Bueno, de... ¿Qué? Sin tabaco. Le echan luego mentol, le echan hierbabuena, le echan una mezcla de clavo. Amigo, parece algo que se prepara para quitar las manchas de una sábana. Literal, si tú me dices que es una receta para quitar manchas de una camiseta o para digestión, te voy a decir que es algo para limpiar algo. Con cardamomo le echan una miel que es de ámbar con plata comestible. Así de verdad, se puso muy gourmet la situación. Esencia de rosas, nueces, hasta coco rallado le ponen. Al final lo enrollan, lo hacen un taquito y si el cliente lo desea, se le pone miel por fuera y se vuelve a empanizar con un poquito de coco o bien hierbabuena. De igual manera, esto hace que el aliento les huela rico a los indios. ¿Qué? Después de una comida pesada, como que me huele mucho a curry. La boca me huele mucho a paprika. Entonces, así, pues me huele rico y pues hago digestión. ¿Qué tal? Y todo esto, repito, por 45 centavos de dólar. Este hombre es un chef, ¿eh? This is art. Very nice, very nice. Pues bueno, probemos el pan pactí, el platillo con el cual los indios hacen digestión y tienen buen aliento. Provechito. ¿Pero por qué tabaco? Es sumamente dulce, pero muy dulce. Pero mal no sabe. Sí diré que empalaga bastante. Anís, me faltó mencionar eso. Anís también le ponen, ajá. Ya me supo el anís ahorita. Es que no, le ponen como 20 vainas a este taco. Interesante. Y este me lo puedo tragar sin problema porque lo pedí sin tabaco. Si tuviera tabaco, no. Pero si no tiene, entonces me lo puedo tragar. Sabe a todo. Ah, ok. Con tabaco no te lo tragas. Ya. Los ingredientes que les acabo de mencionar. La hoja es un poco dura, la verdad. No sé si por gusto lo comería. Pero si voy a comer a la casa de mi amiguito y todo el mundo lo está haciendo y la mamá me está rogando que lo pruebe. Ah, mames, yo insulto a la mamá, mato a mi amigo y le robo las joyas a la abuela. Y me largo de ahí. No mames, no, ni de pedo. Ni cagando. No hay posibilidad. Problema, me lo he hecho. Ahí lo tienen. Perdón, me dejé llevar. Si ya iba a ser mal, pues pensé que tres males no importarían, ¿sabes? Qué curiosa receta y qué complicada. Está horrible. Está horrible. Este triangulito de masa que sostengo en mis manos no es una pizza, es una samosa. Samosa es básicamente masa frita con vegetales adentro. Por 20 rupias, unos 25 centavos de dólar. Provechito. ¿Pero qué es? La masa con la que la hacen es como dulce. Sabe un poquito como a masa de hojaldre. Es como más dulcecito. Y lo que tiene adentro, vean, les voy a enseñar. Ah, tiene nueces. Ah, wow. Tiene nuez de la India. Ah, caramba. Y azafrán. ¿O es anís? Ah, es anís. Wow. Oigan, esto está súper... Amigos, soy un imbécil, ¿pero qué es anís? Anís. Anís es una hierba de la familia de las apiaceas, originaria de Asia sud-occidental y la cuenca mediterránea oriental. Es una hierba, básicamente. Prestas, pendejo. Súper rico. No, hombre, qué platillo tan de verdad maravilloso. A ver, del lado del mundo de donde yo vengo, la nuez de la India es muy cara. De verdad, la venden costosa. Obviamente, pues estamos en la India, entonces, la nuez de la India aquí nada más es nuez. Por ende, pues es barata. La verdad, está muy... Porque es en Oaxaca, ¿no? En Oaxaca solamente es quesillo. Muy rico, ¿eh? Este, wow. Ha sido de mis favoritos. Sobre todo por lo complejo que es. De verdad, tiene muchas, muchas cosas. Una explosión, una fiesta de sabores en mi boca. Me ha encantado. ¡Pero chingatelo! De las sabosas de la India. No se lo chingó. Uf, este es uno de los clásicos de la comida callejera india. Se llama pani patashi y pica tremendamente. Y básicamente es masa frita. Después se le hace un hoyo, es hueca. Le ponen adentro un puré de garbanzo con papa. A veces tiene cebolla, a veces tiene otros vegetales. Y lo bañan con un agua. No empuja con el dedito, ¿se dan cuenta? Como se está saliendo tantito. En vez de con la cuchara, póngatela con el dedo. Con un juguito espeso de tamarindo con chile. Provechito. Ay, es que desde que lo huelo ya me está quemando los pelos de la nariz. Provechito. Sí, este se llama Vicky Palango o algo así. Ay, caramba. Por suerte, este tenía mucha papa y también tenía mucha cebolla. Lo cual está como haciendo menos el sabor del chilito. Pero sí. Y te da un platito. La verdad, está ahí nada más. Una mordidita. Una delicia auténtica, tradicional de la gastronomía india callejera. Padre, la gente cuando vea esta reacción y la suman los 700 canales estos, van a decir que estoy bien mamón. Pero neta, es que creo que en India se come tal cual lo que yo no como. Y como todo se come junto, te lo juro que no se me antojó ni un solo platillo. Tal vez el anterior, pero pues no es llamativo. Es un hojaldre con nueces dentro. O sea, no es algo que yo diga, no manches, quiero probarlo algún día y seré feliz por siempre. No, no, la verdad es que no me gustó nada. Pues amigos, amigas, ahí lo tienen. Un poco de la comida callejera de India. Y resalto que fue solo un poco. La variedad de comida que se ven en las calles es muchísima. Hemos abarcado un porcentaje. Lo probaría todo si lo hicieran de forma Windows pirata. Ella la va a arrumar, otra vez. Dile, marido de dormir. Cada vez, cada vez te despliega. Tompe, pa' que muero como ahora. Si te das de media vuelta y pegarte a la parte. Marido de dormir. Cada vez, cada vez te despliega. Tompe, pa' que muero como ahora. Si te das de media vuelta y pegarte a la parte. Ya.